Duélale a quien duela Hola Miguel Ángel, muy feliz día para ti, feliz día para todos los amigos que nos sintonizan en la entrevista. Fíjate que hasta el momento la cuenta que se lleva es de aproximadamente 1.700 ciudadanos ucranianos que ya han llegado aquí a la zona fronteriza, específicamente a Tijuana. Ellos vuelan desde la zona de conflicto, recordemos que pudieron haber salido en otro de los países aledaños y posteriormente viajan a Cancún o a Ciudad de México. Allí permanecen apenas horas para tomar después un avión que los trae hasta Tijuana. Estamos en San Diego, California, justamente a mis espaldas, a unos cuantos kilómetros está Tijuana, pero relativamente cerca. Y allí son entonces, ya tienen como una organización que han hecho con la ayuda de muchísimos voluntarios que ayer pudimos presenciar y creo que te lo comentaba en nuestro contacto de ayer. Pero una gran cantidad de personas que destacan por su labor, no solamente de ayudarlos en cuanto a las cosas básicas como cobijas, juguetes para los niños, alimentos, etcétera, sino también con la organización y con la traducción, interpretación de los documentos que tienen que llenar. Porque muchas de estas personas, la mayoría, Miguel Ángel, no hablan ni inglés ni español, por ende no saben qué tienen que decir o qué tienen que hacer. Ayer justamente nos comentaban uno de los voluntarios que les motivaba muchísimo trabajar, no solamente porque hay también personas que son, que hablan el idioma, porque tienen familiares ucranianos o rusos y que viven aquí en Estados Unidos, sino que, por ejemplo, me destacaban el caso de una señora que hizo ella sola, mexicana, por cierto, 100 sándwiches, 100 sándwiches para compartir con todos los refugiados y fue hasta diferentes puntos para poderles llevar algo de comer. Entonces, es un poco el ambiente que se puede vivir aquí en Tijuana, bueno, ya allá en Tijuana o en la parte de Estados Unidos, ya en San Isidro, en California, ya lo que hacen es que tienen algunos voluntarios que los pueden llevar hacia otros estados, porque ya han dicho estas personas que tienen algún familiar o conocido en otros estados de este país. Bien, quiero aprovechar el contacto contigo, como sé que estás en permanente contacto con los centros de poder en Washington y en Nueva York, y hoy actividad va a haber en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre lo dicho por el presidente Joe Biden respecto de la petición de que sea acusado Putin por crímenes de guerra, incluso que sea sacada Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué tanto impacto, qué tanta fuerza, qué tanto lobby ha tenido este intento de Estados Unidos por presionar mucho más el cese de esa sangrienta invasión? Bueno, fíjate Miguel Ángel, que creo que conversábamos justamente el día de ayer, que tiene que ver un poco con todo lo que está haciendo Occidente, en este caso liderado por Estados Unidos, pero también los países de Europa que se han aliado a Estados Unidos para poder luchar en contra de lo que es la invasión y por supuesto ponerle fin a la guerra. Tiene que ver con un poco todo esto de que se llama una diplomacia suave, pero al mismo tiempo negociación y al mismo tiempo sanciones. El día de hoy es relativamente importante, como tú lo señalabas, porque el Consejo de Seguridad de la ONU pudiera determinar la investigación de primero de estas imágenes que se vieron de Bucha, que está al noroeste de Kiev, pero al mismo tiempo porque el gobierno ruso insiste en que es un montaje y que ellos lo van a demostrar. Fíjate que el presidente Biden dijo, bueno, sí, nosotros consideramos que hay crímenes de guerra, pero hay que buscar información, por lo cual Inglaterra, que en este momento está al frente del Consejo, ha señalado que están dispuestos a abrir una investigación sobre lo que ocurrió por las imágenes de más de 400 civiles ucranianos que estaban atados y con signos de tortura. Esto evidentemente que trae al recuerdo, cuando hemos conversado con algunos de los ciudadanos ucranianos aquí con la ayuda de traductores y de intérpretes, nos han señalado más que todo el temor que sintieron cuando abandonaron sus casas y, por supuesto, también el deseo de regresar a ellas. O sea, no todos tienen la idea de qué pasó con sus hogares, o sea, no hay una información cierta de cuál es el estado de las casas que dejaron, de las estructuras que dejaron. Entonces, en ese sentido, sí, hay algunos que quieren, sobre todo los jóvenes que tienen de repente familiares o amigos aquí en Estados Unidos, desean continuar hacia adelante y de repente buscar otros horizontes. Pero ciertamente, sobre todo las personas mayores, intentan también aferrarse al recuerdo, a lo que conocen, ¿no? Es lógico, somos seres humanos y entonces en ese caso estas personas insisten en poder saber un poco más de qué es lo que les depara aquí. Fíjate también otra cosa, Miguel Ángel, que el Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se ya señaló que su departamento ha enviado 600 uniformados para ayudar en cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar con estos ciudadanos ucranianos, pero al mismo tiempo también, y de hecho es una de las actividades que vamos a hacer el día de hoy, es tratar de visitar también albergues o lugares donde se encuentran ciudadanos de otras nacionalidades, porque recordemos que con esta expectativa que hay sobre el levantamiento del Título 42, es posible que venga una ola de migrantes mayor a la que en este momento se encuentran. Bueno, pues te agradezco muchísimo tus comentarios, tu reporte, mucho éxito en tus labores del día de hoy, corresponsal de la Voz de América, nuestra querida amiga Natalí Salas Guaitero. Un fuerte abrazo, un beso Natalí, hasta la próxima. Un abrazo para todos ustedes. Chao. Vamos antes de la pausa a hablarles, amigas y amigos, de Gran Pollo. Por supuesto, llegó la hora de Gran Pollo, véngase. Sí, señores, Gran Pollo. Los invito a conocer Gran Pollo, un restaurante para disfrutar en familia del sabor venezolano. Ofrecen el pollo en brasa más delicioso y las mejores parrilladas, como la caraqueña, la caribeña y la llanera, cada una más exquisita de la otra. Ya lo verán, yo ya lo vi, mejor dicho, ya lo probé. Además, también ofrecen degustaciones que los transportarán a nuestra tierra. Arepitas con nata, yuca, frita, cachapas, patacones, pequeños, cochino, frito y mucho más. Miren esas imágenes. Qué frescura, qué delicia. Les recomiendo no perderse su happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos y cocteles. Sangría, margarita, cocoloco y piña colada. Gran Pollo te espera. Mira, con sabor venezolano, Gran Pollo. Ya venimos con más. Duélale a quien duela.